La canción de Bad Bunny, Titi me preguntó, salva vidas. Con casi 700 millones de visitas en YouTube, la canción Titi me preguntó de Bad Bunny ha sido una de las sensaciones musicales de los últimos meses. El éxito del puertorriqueño ha sido demoledor y su letra se ha escuchado en los locales de todo el mundo. Lo que el artista no podía prever, sin embargo, es que su obra pudiera también salvar vidas. Esto se debe a que la canción Titi me preguntó cuenta con un ritmo de 107 compresiones por minuto, lo que entraría dentro del rango aconsejado entre 100 y 120 para realizar una reanimación cardiopulmonar o RCP. ¡Gracias! ¡Gracias!